¡Agua! ¡Agua! Yo caigo en agua A lo de la fuente de la tierra ¡Aquita! Dentro del agua De esta fuente está Cada palabra De cada copra Que puto canta De esta comparecia Cada sonido ¡Aquita! Agua, yo caigo en agua, bajo de la fuente de la tierra quita. Dentro del agua de esta fuente está cada palabra, de cada copra que puto canta esta comparsa. Cada sonido que de ella salió, cada suspiro, cada momento de mi gran afición. Que hoy de nuevo vuelve a ti, con la esperanza de poder soñar. Y sentir que en los retos de la libertad, volver a ser la misma fuente que el monstruo. Que hoy de nuevo vuelve a ti, con la esperanza de poder soñar. Agua, yo caigo en agua, bajo de la fuente de la tierra quita. Porque la canción que yo escribí, porque la emoción que yo sentí, hoy te traigo para ti. Que hoy de nuevo vuelve a ti, con la esperanza de poder soñar. que hoy de nuevo vuelve a ti, con la esperanza de poder soñar. La misma fuente que el monstruo. Que hoy de nuevo vuelve a ti, con la esperanza de poder soñar. Que hoy de nuevo vuelve a ti, con la esperanza de poder soñar. Agua, yo te traigo el agua, bajo de la fuente de la tierra quita. Agua, yo te traigo el agua, agua de la fuente de la tierra quita. Agua, yo te traigo el agua, bajo de la fuente de la tierra quita. Porque la canción que yo escribí, porque la emoción que yo sentí, hoy te traigo para ti. Que hoy de nuevo vuelve a ti, con la esperanza de poder soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!